Estamos de vuelta en Panorama, la factura, la factura por la imposición de Ana María Solórzano en la presidencia del Congreso, la terquedad por mantener en el cargo al ministro Eleodoro Mayorga, a pesar de los indicios de un presunto lobby, terminaron pasándole esta semana la factura al Ejecutivo. En la figura de Ana Jara, la oposición, ahora mayoritaria y sintiéndose empoderada en el Parlamento, pide también se derogue la ley del aporte obligatorio a las AFP por parte de los trabajadores independientes y que se retire la candidatura de Diego García Sayán a la OEA. ¿Quién gana y quién pierde en esta medición de fuerzas, en esta lucha de poderes? ¿Cuáles fueron las movidas detrás de las abstenciones? Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con todas las respuestas. No me voy bajo ningún término derrotada del Congreso. ¡Otra vez! ¡Gabinete en el limbo! El gabinete está en el limbo. ¿Quién es el responsable? No, no hay ningún responsable. El gabinete está en el limbo. ¿Es su responsabilidad? Es responsabilidad del Ejecutivo. Para usted, el responsable, ¿quién es? Bueno, es la oposición que está haciendo su papel. Nuevamente, el gabinete está en el limbo. ¿Ustedes son los responsables? Sí, claro, somos los responsables de que el gabinete esté en el limbo. Está en el limbo por la incapacidad del gabinete de entenderse democráticamente. ¿Quién es el responsable? La oposición maladada que lleva al país al pie de la cornisa en medio de la desaceleración. ¿Usted la actitud de la oposición puede llevar al caos? Ah, no, ya está llevando al caos. La economía quiere trabajarnos al susto y ahí está demostrando que se actúa con soberbia. Nadie pide que se arrodillen ni que se flagelen, pero no que nos vengan con el sustaje. Cuidado que se cae la economía. Mentira, no se va a caer nada. Al contrario. Ah, no, ya está llevando al caos. El gobierno les está levantando el tema de que va a haber un caos, que todo se va a caer. Nada, todo va a seguir funcionando normal. ¿La economía? La economía también. La economía tiene su propia dinámica. O la responsabilidad está en la eterna impericia política gubernamental de turno, el ensimismamiento de los que tienen el poder. No estamos pidiendo medidas absurdas. Estamos diciendo, oye, tienes un ministro cuestionado, el más cuestionado de todos y que además está comprobado que es lobista. Oiga, cámbialo. Todos los detalles, las llamadas, con quién tuvo que sentarse el oficialismo tapándose la nariz, qué poderes se enfrentan en el gabinete Jara, y cuál es la estrategia para ganar votos y lograr la ansiada confianza. Votar en ámbar para conseguir una mayoría es una criollada. Ahora, en Panorama. El viernes, sin que nadie lo viera, por primera vez en la historia del Parlamento, una congresista mujer casi se va a las manos con un congresista hombre. ¡Aguien, ay, ay! ¡Se va a morse de ver a declarar la ansiedad de la votación! ¡No, no, no, no! ¡Eso es un buen esmerito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! al desconocido Piurano, Guayama, por una supuesta ofensa. Los congresistas oficialistas estuvieron con la sangre en el ojo desde el miércoles. Las fuentes de este palacio han dicho que cerca a las 8 de la noche de ese día, Nadine Heredia fue informada que sus optimistas cálculos se iban al tacho, pues no llegarían al voto de confianza. La primera solución para vencer a la abstención se habría planteado esa misma noche, convencer a las bancadas pequeñas de que voten en rojo para disminuir el número del ámbar abstencionista y que así triunfe el verde de la aprobación. Por eso el mensaje dejaron. Pero lo político es la definición, es el sí o el no, es legítimo, por eso señora presidenta lo he señalado, es legítimo la abstención. Pero lo político es tomar posición, es una definición. Sin embargo, esa pesca en bancadas pequeñas habría sido un juego del que, nos dijeron, la oposición también se enteró esa misma noche. Y la actitud política significa no actuar con soberbia, no actuar con intemperancia, no tratar de ganar las votaciones consiguiendo uno o dos votitos. Consiguiendo uno o dos votitos. Mulder, Velázquez, Quesquén y Díaz Dios, como hormigas, habrían hecho su tarea de conformar la unión ámbar de la abstención en las salas detrás del hemiciclo. Antes de la medianoche, Nadine Heredia, a través del chat, ya habría sabido el número exacto de congresistas que le faltaban y el fiasco que se avecinaba. De esa pesca oficialista en bancadas chicas, algunos congresistas nunca responderán. Increíblemente obtuvieron dos votos verdes en AP Frente Amplio, de Manuel Merito y Leonardo Inga. En unión regional de cinco se llevaron a tres polémicos al verde, dejando solo a Tait y a Lai en la abstención. Ahora he votado verde porque también los demás compañeros de bancada hemos acordado votando. Sí, la Tait no votó verde. Bueno, a ella le hemos entendido porque ella manifestó que iba a mantener su voto. El pastor Lai y él ha manifestado que iba a votar en ámbar. Entonces no llega nunca a un acuerdo usted. ¿Cuántos han votado hoy? A cinco, ¿no? Tres verdes y dos ámbar. ¿Su cambio por qué fue? Yo confío en Anahara. En Solidaridad, su aliado clave para esta votación, no pudieron seducir ni al doctor Rondón ni a Ceballos. Ambos expresidentes de fiscalización. Ellos se quedaron en el ámbar. ¿Por qué Solidaridad Nacional no vota como bancada? ¿Por qué hay votos disímiles entre ustedes? Porque creo que prima fundamentalmente el criterio de conciencia. ¿No será que el gobierno ha convencido a algunos de sus compañeros y a otros no? No, cuando es un criterio de conciencia, obviamente tú puedes tener algún otro enfoque. Los votos se jalaban de los pelos, hasta el punto que, en el grupo disidente, intentaron convencer hasta el último a Amado Romero, el comeoro. Pero no lo lograron. Fuentes cercanas a Sahara dijeron que ese día hicieron todo lo humanamente posible, desde apelar a la amistad de Lourdes Flores para que disuada a sus congresistas del PPC o a la amistad con Luisa María Cuculiza del Fujimorismo. Nada en esa desesperación sirvió. Han votado a favor 50 congresistas, uno en contra y 63 abstenciones. Al haber superado las abstenciones a los votos a favor o en contra, la cuestión de confianza solicitada por la señora Ana Jara Velásquez, presidente del Consejo de Ministros, queda sin resolver. Según Hildebrandt, en sus 13, los ojos de la primera ministra humedecieron antes de salir. Una fuente de palacio ha dicho que Nadine Heredia ni Ollanta Humala darán su brazo a torcer, pues acceder a lo que desea la oposición sería ir contra la tercera persona más poderosa del Perú, Miguel Castilla, el ministro de Economía. Sacar al ministro Mallorca es sacar al técnico que él trajo y avala para energía y minas. Derogar el aporte de independientes sería derogar la ley que su sector escribió y defiende. Y hacerle caso al PPC en portada explícita de caretas sería sacarlo a él mismo, el contacto presidencial con empresarios e inversionistas, su estabilidad limeña. Por eso, siguiendo esa idea, la fuente asegura que en esta crisis, en realidad, se medirá el poder de Miguel Castilla. Desde dentro de palacio aseguran que Castilla no responde a Ana Jara ni a ningún premier. Está más cerca a Nadine Heredia que al presidente y su palabra es ley para ellos. Oiga, hay una desaceleración y el ministro que ha cometido esa desaceleración estos tres años está sentado todavía ahí en el gabinete. Jara, por su parte, también estaría totalmente dispuesta a cambiar al ministro mayor. Fuentes cercanas al congresista Isla aseguraron que él ya habría tenido visto el fajín desde hace mucho tiempo. Sin embargo, para este viernes, Jara no habría tenido todas esas vendas, por lo que esa votación siempre estuvo condenada a ser una repetición sin gusto. Antes de suceder, la misma presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, llevó al paria congresista Benítez a la mesa directiva a charlar. A Ollanta Humala, señores, le falta lo que en algunos lugares del Perú llaman Runtus para cerrar el Congreso. Será más fácil que lo saquen a él. De modo que antes aclaramos. Pero es una majadería que sería Runto, que en castellano significa huevo. Yo invocaba ponernos a la altura de las circunstancias. Pero de ninguna manera, presidenta, estas respuestas... El fujimorista Díaz Dios ha dicho en su cuenta Twitter que tras bambalinas, los congresistas de Gana Perú desnudaban su única estrategia. Robar algunos votos ámbar y pasarlos a rojos. ¡Increíble! Nos convocan a junta de portavoces informal, en la que congresistas nacionalistas piden que votación de oposición sea en contra. El resultado de la votación fue casi la misma, porque la estrategia no fue otra. 53 votos a favor, 2 votos en contra y 58 abstenciones. Ese día, Coco Salazar, siendo asesor de Nadine Heredia, sin poder hacerlo, abrió otro flanco y metió más leña a la candela, diciendo que varios congresistas pedían trabajo para sus familiares por votar en verde. Otros ofrecen su voto a cambio de puestos para sus familiares. La oposición está dispuesta a llevar el asunto al límite. Un ciudadano le diría, ¿no? Oiga, pero esto pone inestabilidad en el país. Ninguno lo revalora. Eso lo dice la CONFIEP. Pero nosotros no estamos aquí para defender los intereses de la CONFIEP. Mira, en Bélgica no hubo gobierno dos años. Dos años, no hubo ministros. Y es una democracia que funcionaba, porque se puede trabajar así, no se va a caer el Perú. Lo que más pareciera molestar a un sector del Congreso, por lo menos según lo que ellos mismos han señalado, es ese estilo confrontacional de este gobierno. Que no se busque el consenso, sino que se imponga. Una lástima, una lástima que esto haya ocurrido precisamente con Ana Jara, quien se dio el trabajo esta semana y los últimos días de tocar puertas, de buscar el diálogo, pero que para muchos, lamentablemente, sigue siendo la imagen, la representante de esa gestión que ellos tanto cuestionan. En el martes, los congresistas han sido citados nuevamente para una sesión a las 10 de la mañana. Veremos qué pasa con esta votación. Lo que sí parece estar claro a estas alturas del partido, es que el Ejecutivo, que el gobierno, no estaría dispuesto a ceder un ápice a las demandas del Congreso. ¿Cómo se va a lidiar con esto? La verdad que es una situación bien complicada y bien difícil, una verdadera crisis política. Hacemos una pausa en el programa. No se mueva, porque más adelante, parques de Lima en peligro. El presupuesto de estos parques, que últimamente además han sido dotados de una infraestructura envidiable, podría reducirse hasta en un 93%. No se pierda ese reportaje. Ya regresamos. Esta noche, en Panorama, algunos de los parques metropolitanos y zonales, así como los programas y servicios que la población de menores recursos perdería, si la modificatoria de ley es aprobada en el Congreso de la República, a favor de las empresas inmobiliarias. No hay solución. ¡Quiremos al Congreso! 900 alumnos en un colegio exclusivo de varones, bajo su tutela. Un hombre que, aprovechándose de su condición, habría abusado de sus alumnos durante casi 20 años. Me miraba en mi cuerpo, en el espejo, y pensaba en lo que él iba a hacer, y ahí no me comenzó a gustar nada. ¿Por qué te quiebras? Porque me acuerdo.